Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes creen, cuántos de ustedes sienten que nosotros actualmente en este momento estamos viviendo y experimentando un momento muy especial en cuanto al mundo y además los mercados y las inversiones en esos mercados? Es peculiar y es lo que hace que sea mucho más fascinante para mí. Nos estamos enfrentando a cosas que no hemos visto en nuestras vidas. Entonces, lo único que realmente podemos hacer es aplicar algo de sabiduría y entendimiento en cuanto a lo que nosotros podemos observar del pasado, que no es nuestro pasado, que no es parte de nuestra experiencia. Ahora, les diré que yo tengo, he estudiado los mercados básicamente a través de toda la humanidad. Hice un estudio extenso en el pasado, yo diría los últimos 500 años más o menos, estudiando ciclos del mercado, ítems específicos que han llevado a esos desplomes, por ejemplo, del mercado que sorprendentemente realmente no cambian mucho. Me he llegado a dar cuenta una y otra vez que las fuerzas de estos ciclos de mercado siempre están conectados con la naturaleza humana. Nosotros intentamos ver a través de estos ciclos vía números y lingó económico. Y aunque esas cosas sí tengan su espacio y su lugar, no están en el núcleo de lo que mueve los ciclos de mercado. Pueden iniciar el comportamiento humano, pero últimamente es el comportamiento humano que es el ítem repetitivo que crea el ciclo macro una y otra vez. Y es el boom yéndonos hacia un alto y luego la caída de vuelta al bajo. Y sin importar qué tan seguido a través de la historia nosotros hemos escuchado, ay, pero es que esta vez es diferente. Esta vez la caída no necesariamente tiene que suceder. Esta vez la caída o el colapso después de años y años y años de escalada, esta vez no tiene que suceder porque esta vez es diferente. Y sin importar cuántas veces eso sea repetido en la historia, nunca, nunca pasará. Este ciclo está aquí para quedarse y siempre va a venir. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de, ¿será que nosotros estamos, después de 10 años de virtualmente movimientos al alza sin interrupción, ¿será que nosotros estamos cerca del inicio de la caída? Algunas veces a mí me gusta hablar sin una pantalla para que estén enfocados en lo que les estoy compartiendo verbalmente. Hay tres preguntas que desde una perspectiva macro, yo quiero que siempre tengamos como una base para nuestro punto de vista a largo plazo del mercado. A mí me gusta esa palabra más que a largo plazo, macro. El punto de vista macro, ¿ok? Entonces, estas tres preguntas son básicas, pero aquí está. Después de más de 10 años de virtualmente un movimiento sin descanso al alza, ¿será que, número uno, estamos cerca del inicio de este movimiento al alza? Así que, después de 10 años, después de 10 años de movernos hacia arriba, ¿será que estamos apenas en el inicio del movimiento hacia arriba? Algunos de ustedes, denme su opinión. Después de más de 10 años moviéndonos hacia arriba, ¿será que acabamos de comenzar? ¿De empezar a subir? Por supuesto que no. Esa es la pregunta número uno, ¿ok? ¿Dirían que después de 10 años de prácticamente un movimiento sin interrupción al alza, ¿será que estamos en la mitad de ese movimiento al alza? Entonces, ¿será que hay 10 años más? ¿10, 11 años más? Ok, no. Entonces, la última pregunta, si no estamos al principio, y ustedes creen que no estamos en la mitad después de 10 años, ¿será que estamos más cerca al final de lo que estamos al principio o la mitad? Ok. Ahora, traders, nunca se les olvide esas tres preguntas. Estas tres preguntas, por más básicas que sean, por más infantiles que sean, los van a guiar y les van a servir bastante bien en su punto de vista macro de las cosas. Ok. El mercado alcista promedio en la historia ha sido de cuatro años y medio, más o menos. Ya llevamos 10 años. Luego, empiecen a partir de ahí. Estamos en el inicio, estamos en la mitad después de 10 años. Si la respuesta es no, entonces tenemos que, de hecho, tenemos que empezar a ver esa posibilidad, que estamos en algún lugar cerca del final. Ahora, el final puede tardar un poco, eso es lo que quiero decir por macro. El final. En un año quizás sigamos equivocados. Esto es un punto de vista macro, pero si yo me preparo para el final, cuidadosamente, durante ocho meses, quizá un año, cuando ese final llegue, si yo me preparé adecuadamente, la avalancha de riqueza que será ganada, por esa pequeña inversión de solamente gradualmente y con cuidado preparándome adecuadamente, la riqueza va a entrar corriendo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer y para eso nos vamos a posicionar. Eso es lo que nosotros tenemos y hemos empezado a posicionarnos para este evento. Ahora, traders, por favor, no me entiendan mal. Yo soy un optimista por naturaleza. No está en mi naturaleza realmente constantemente ser un pesimista y no soy un pesimista, pero sí entiendo la historia y yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes no estaban aquí cuando yo empecé este programa en el 2009, piensen en esto. Entonces, ¿por qué uno de los más famosos y reconocidos traders orientados a corto plazo? Porque ese trader empezaría a enfocarse en ser aún más reconocido como un jugador macro? ¿Por qué yo empezaría un programa que tenía las personas rascándose la cabeza pensando Oliver Vélez jugando los mercados a largo plazo? Pocos sabían las personas que realmente eso ha sido la parte más grande de mi juego de mercado para mí en años. Entonces, ¿por qué creen que hice eso en el 2009? Porque yo creí que estábamos en el ciclo macro, en el bajo y yo quería dejar un registro. Yo quería que los traders que estaban interesados en eso que disfrutaran lo que yo sentí que iba a ser nuestro futuro y no fue fácil, no fue fácil convencer a las personas de que ahora llegó el momento en el 2009 y 2010. Entonces, el día de hoy, muchas de esos traders que tomaron ese salto de confianza conmigo en este estilo macro de juego de mercado han disfrutado cosas como Nvidia en 9 dólares y 50 centavos. Nvidia pasó 500 dólares en su alto, 9 dólares y 50 centavos lo compramos. Microsoft en 18 dólares y 24 centavos, dos entradas. Home Depot en 28 dólares, McDonald's en 60 dólares y la lista realmente no tiene fin de cosas que nosotros realmente ha sido mega. Y este periodo alcista ha sido el periodo más rentable de mi vida entera porque lo aprovechamos bien. Lo aprovechamos bien. Gracias por ver el video.